Hola buenas, acabamos de hacer unos muñuelos de bacalao para esta semana santa que están, pero vamos, brutal. En un bol lo primero que vamos a echar es de 100 gramos de harina, harina común. Le echamos una cucharada de levadura química, lo removemos un poco y le echamos 100 ml de agua templada y lo movemos bien. Y cuando la masa se haya enfriado, le echamos un poquito de sal y un huevo. Lo mezclamos bien y cuando esté bien movido, lo vamos a dejar reposar durante 10 minutos. Le vamos a echar media cebolla pequeña bien picada, le echamos también dos dientes de ajo bien picados, le echamos un puñado de perejil igual bien picado y 115 gramos de bacalao que ya lo tenemos bien desalado y bien picado. Lo revolvemos bien, ahora en una sartén con bastante aceite estamos friando ya nuestros muñuelos. Cogemos un poquito y con otra cuchara nos ayudamos. Ahí, lo vamos haciendo todos igual. Y mirad que cosa más rica como queda, me he comido uno y está, pero vamos, brutal.